Hola amigos de YouTube, aquí está de nuevo su amigo Carlos para traerles un tema ya escrito en español, pero esta vez lo traduje a inglés para ver cómo suena, a ver si les gusta en inglés. Espero que comprendan que es un poco difícil cantar en inglés a una persona que lo aprendió. Así que mi acento no es como de un americano, pero espero que les guste a ustedes. Y va para ustedes y dice así. No olvides que te amo, estoy esperando en el momento en el momento en que te veré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!